Hola, soy Sonny Huarte, estudiante de Premedia. Me encantan las ciencias en todas sus áreas y me preocupa mucho la conservación de nuestro planeta. Agradezco este valioso espacio a nuestros amigos de CERTV Noticias. Este es el mensaje de Momento Agricultura en el Día de la Tierra. Nuestra generación crece escuchando que especies de plantas y animales se extinguen a diario. Que las ciudades, ríos y océanos colapsan por la contaminación que nosotros producimos. Que los suelos están degradados y nuestra seguridad alimentaria está en riesgo. Que el agua potable cada vez será más escasa. Y que el calentamiento global está en un punto de no retorno. Todos esos problemas son nuestros. No serán resueltos por seres de otros mundos. Ni ocurrirá un gran milagro que resuelva los desastres venideros. Solo nuestra voluntad y nuestras pequeñas acciones del día a día ayudarán a mitigar estas catástrofes. Las cuales generaciones actuales y anteriores tristemente nos heredan. Acciones tan simples como separar nuestros residuos. Organizarnos en el hogar, en las escuelas, en las comunidades. Para reciclar esos residuos debidamente. Eliminar los malos hábitos del consumo excesivo. Que crean más residuos de cosas que ni siquiera llegamos a usar o a comer. Y simplemente se dañan y los tiramos a la basura. Nos quejamos del calor, pero se siguen devastando nuestros bosques. Nos quejamos del calor, pero se siguen quemando los terrenos, la basura y la hojarasca de los patios. Nos quejamos de los altos precios de la comida, teniendo la posibilidad de sembrar. Y cosechar nuestros alimentos que requieren un pequeño espacio que necesita sol, agua y nuestra atención. Los niños y jóvenes somos el presente y seremos los líderes del futuro. Ayúdennos a sanar a nuestro planeta y recibir un mundo en donde la salud de todos y la calidad de vida de todas las especies sea posible. Ayúdennos y actuemos hoy por el bien del mañana. Conmemoremos juntos el día mundial de nuestra madre tierra con nuestras acciones hoy y cada día. Soy Sonny Huarte y me despido. Le agradecemos a nuestros amigos de CERTV Noticias por este valioso espacio. Saludos cordiales. Saludos cordiales.